Ok. Hola, estamos para compartir, sí, Romero. Y Pato Brusa. Hoy está con nosotras Francis Fox, nuestra vidente favorita, porque para ustedes es favorita, para nosotras también. Bienvenida, querida, es un placer tenerte en casa. Te queremos invitar siempre, así te lo digo. Ya estás invitada. Muchas gracias, Silipato. Estoy contenta, me gustó mucho, como gustó la última entrevista, obviamente los seguidores, las amistades que tenemos, tienen una correspondencia en vibración. Y eso es muy importante. Así que aquí estamos de nuevo y seguimos compartiendo juntas. Gracias, Francis, querida. Con este sentido del humor, con esta mirada que tenés vos, contanos el psiquismo en esta vida cotidiana, el rol que ocupa en tu vida, ya que, hablando de superpoderes, vos tenés desarrollado este plus, este más allá. Y calculo que muchas veces debe ser divertido también. Todo lo que aparece en tu escena, en lo que vos ves. Contanos, ¿cómo es? Hablando de sex, me acuerdo, me recuerdo una noche que estoy sentada en una mesa en una reunión así grande y en frente de mí había un señor que realmente no me gustaba, era un señor, pero yo sentí una energía sexual hacia esta persona y decía, pero yo no entiendo porque es que yo no estoy sintiendo eso, sin embargo, lo estoy sintiendo. Eso fue la noche completa y dije, wow. Y después que se fue a todo el mundo, dije, ¿qué fue eso? O sea, mi psiquismo, pude ver la fluidez de energía, pude sentirlo y estaba súper incómoda. Cuando analicé que hasta tuve que pintar la mesa con las personas, había un señor a mi izquierda que estaba aparentemente muy interesado en mí como mujer. La energía de él venía hacia mí y yo estaba mirando al señor de frente y se transfería a este señor y a mí me tenía totalmente confusa porque ese señor no me gustaba. Aparte que era inapropiado, estamos en una conversación, no podía casi ni pensar. Ya sabemos que el señor que estaba al lado no podía pensar, pero eso pasa mucho con muchas energías. Uno puede entrar, me acuerdo que me pagaron por analizar un negocio. Entonces yo entré y antes de que el dueño llegara a mí para decir, ah, mira, Francis, déjeme presentarte a los que trabajan, yo miré la mercancía que tenía. Pero todo el tiempo que yo miraba la mercancía, yo decía, wow, esto está súper barato. Wow, buen precio. Esto, podría sacarle más dinero a este producto. Y así fui como 10 minutos en mi cabeza discutiendo el tema de los precios, que si estaba más barato, si se podía subir el precio. Y entonces trabajé con el señor, pero fue después que me di cuenta, yo estaba captando el tema del dueño. El dueño tenía un tema de que su, porque me lo dijo, me dijo, la gente entran aquí, empiezan a regatear, se dice así en España, empiezan con el tema del precio. Y si no sé si bajo los precios, si no bajo los precios, si están muy baratos, si debo subirlo, yo podía captar los pensamientos de él, lo cual estaba pudriendo sus ventas, porque el que entraba por la puerta le caía esos pensamientos y el trastorno pobrecito que él tenía en su cabeza. Y empezaba la discusión de precios. Entonces, ese es el tema, ¿eres maestro de tu destino o víctima de fuerzas invisibles? Él era víctima de fuerzas invisibles. Él era el problema. El día que él hiciera un mantra de poner un precio y ya, como está en los Estados Unidos, aquí no se discuten los precios realmente, poner el precio y quedarse firme y si pierde la venta, pues lo pierde. Hubiera ganado más dinero, pero aparte de eso, la neurosis que le entra a uno entrando en esa tienda, que si el precio, que si está más barato, que si está más barato, increíble. Esa transferencia de energía, lo que se queda en el aire, por eso también hay que purificar mucho. Tú quieres ser maestro de tu destino, tú no puedes estar comiendo de la energía de las víctimas que vivían en ese apartamento antes, ni los fracasados que estuvieron sentados en esa silla en la estación de radio. Tú tienes que purificar eso y tú determinar tu intención, porque es que esas energías te pueden ahogar tus intenciones. Entonces, no sé si contesté la pregunta, pero para ser maestro tú tienes que tener, estar trabajando en un campo más o menos limpio, o si entres en un lugar que está muy sucio en las otras dimensiones, tienes que saber cómo medio proteger tu mente para que tú no salgas de ahí pensando de una forma totalmente distinta, porque no pudiste bloquear todas esas energías porque tu mente son como unos brazos como dedos con dedos al final y van captando todo lo que está alrededor y de atracción si estás un poco deprimido entres a un lugar con mucha depresión terminas todavía más deprimido. Si estás con rabieta y te reúnes con gente muy frustrada vas a tener más rabieta. Entonces, uno tiene que purificarse pero también tratar de mantener, tratar de estar consciente dónde es que tú vas a estar, con quién te estás reuniendo y hay lugares que uno tiene que ir que es terrible. Por eso los abogados se ponen de tan mal humor. No tienen, porque tienen que atender a gente con muchos problemas. Y esos problemas le caen encima, absorben esa energía y esa actitud. Es importante entender eso de que mucho de lo que uno siente y piensa no es de uno. Te puede caer hasta una enfermedad que no es tuyo. Sabes que eso le pasa a los mascotas. ¿Qué? Mascota, casi todo el mundo tiene una mascota que tiene una condición y resulta ser que mire qué casualidad mi esposo está igual que la gata no es una casualidad, es una transferencia energética igual que esta historia de la energía sexual. Se transfiere. Entonces uno tiene que tener un poquito de calma a la hora de reaccionar para estar seguro que uno está sintiendo eso de verdad. Frances, vos hablaste de los implantes. Entonces son como implantes yo me imagino como entidades que se pegotean digamos de alguna forma. No, no son entidades. La película Matrix donde le meten eso es lo que es. El chakra raíz tiene por lo menos diez. El chakra plexo solar no sé ni cuánto. El chakra tercer ojo no sé ni cuánto. Son mangueras tienen el color como gris. Yo todavía estoy sacudida con esto. No entiendo. Tengo que preguntarle a los delfines desde cuándo es esto pero la película Matrix fue en el año noventa y pico. Treinta y pico de años y esto es de antes. Entonces los delfines yo le pregunté cuéntame de los implantes ¿sabe? Ayúdenme dame un poquito de piso para estar parada en me dijeron que en el autismo. Tienen implantes en el plexo solar y atrás de la oreja izquierda. Y yo no sé si es que me dijeron que eso es lo que causa el autismo. Tengo miedo a preguntar porque tú saques ese tema en este país y tú dices que tú curaste el autismo te meten en la cárcel o te asesinan. Entonces una influencia. El cáncer tiene implante. Eso me tiene enferma. ¿Qué quiere decir eso? Si te quitas el implante los implantes ya no tienes cáncer no lo sé por eso estoy haciendo estos eventos los puse en unos precios súper rebajados para poder tener volumen y el movimiento mantrista las personas me mandan testimonios sentí esto sentí esto me pasó esto una de las no estoy tratando de promover esto para nada pero una de las que el padre tenía Parkinson's que es donde se mueve el cuello que es obviamente chacra garganta ¿qué es lo que es? Tienes una invasión en el chacra garganta movimiento siempre es espíritu se mueve el cuello pues un espíritu que invadió el chacra garganta y ella hizo solamente una sesión donde yo quité a todo el mundo dice que mejoró más del 50% de su papá y yo les pido que no me exageren lo que queremos información que se pueda contar con él entonces el tema de los implantes no se ha visto hasta ahora muchos de mis seguidores ya aprendieron a cortarlos en mi website están las instrucciones para que todo el mundo aprenda a hacerlo los que van a poder hacerlo son los que pueden ver si no puedes ver te va a ser muy difícil pero eso sería lo más nuevo teniendo que ver con qué es lo que necesitamos saber para ser maestro de nuestro destino y para ejercer los superpoderes poder ser maestro poder ser un superhéroe en la familia o en el trabajo o en el grupo poder rescatar a personas que todavía no han alcanzado todo 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 ese es potencial es potencial humano es lo que hablan en los intelectuales el potencial humano que incluye superpoderes que siempre ha incluido los superpoderes el supra humano correcto este potencial humano estos superpoderes los tenemos todos y tenemos el desafío de adquirir la maestría para ir encontrándonos con esos poderes los teníamos todos y en un momento fuimos desconectados qué pasa con esos superpoderes lo teníamos porque la mitología es un ejemplo y ya la ciencia está encontrando cosas en las paredes de las cavernas y en las cosas de Egipto superpoderes por favor cómo lo explican o sea inventan cada cuento que uno dice por favor si yo le vengo con ese cuento a mi mamá cuando llego del colegio mi mamá me dice por favor no te voy a creer ese cuento esa explicación no funciona y nosotros nos tragamos el cuento la mitología son es parte de la historia humana y por eso te obligan a estudiarlo si es un cuento nada más por qué tenemos que estudiar eso por qué tenemos que estudiarlo porque es legítimo por qué es que lo cancelaron y ya lo humano no tiene alcance algo que está dentro posiblemente el mal uso de los superpoderes posiblemente enemigos decididamente los enemigos tienen nuestro tercer ojo totalmente dominado cuando empezamos a trabajar en el tercer ojo yo siempre a mí me asusta entrar en el tercer ojo porque hay una cantidad de ojos allá adentro que no es el tercer ojo de la persona sino otros ojos que han invadido y entonces es tanto que no sabemos de nosotros que cómo llegamos de aquí a la puerta de la casa para salir a la calle ni sé porque es que no no entiendo pero por eso el humano se supone que es un dios pero estamos funcionando como obviamente no a ese nivel y esa es la meta del movimiento matrista alcanzar los superpoderes para llevar el mundo a la paz francés cuando Silvina recién te preguntaba esto de los poderes y los tenemos todos hay es por distracción nos distraen de estos superpoderes que tenemos y entonces vamos como muñequitos y en realidad podemos hacer muchísimo podemos crear mucho más nuestra realidad el proceso de ascensión aparentemente es un proceso de como la escalera chacra número uno número dos número tres y uno va ascendiendo y los superpoderes están en el tercer ojo ahí y todos nos hemos quedado trabados en el chacra la garganta tiroide mentiras la mentira social nos ha matado a todos porque la chacra de la garganta es sobre la verdad the truth quien habla la verdad nadie no solo políticos todo el mundo la mamá miente el papá el niño todo el mundo entonces nos echamos a perder esto y el proceso ese de ascensión de que sube el kundalini de que sube tu conciencia para llegar al tercer ojo es casi imposible por tantas mentiras y son muchos son mentiras sociales y la gente no entiende como no yo no le voy a decir a nadie que mi papá me daba golpe porque me da vergüenza porque la gente no entiende el tema de la luz y la oscuridad todo el mundo lleva las dos cosas si entendiéramos eso pues diríamos eso y entonces dos personas más dirían ay si mi papá también se descontrolaba con el alcohol sabe ya trabajé ese trauma ya me purifique me llevo divino con mi padre porque lo quiero muchísimo porque es verdad entonces es falta de conocimiento y yo creo como he explicado se suponía que nosotros alcanzáramos los superpoderes en los años sesenta y pico pero en los años cuarenta y pico tiramos dos bombas para terminar una guerra que ya se había terminado se tiraron después que la guerra se había terminado Japón había dicho nos damos por vencidos para experimentar y ahí se supone que los que manejan la tierra que no sé quiénes son muchos dicen que es la gran hermandad blanca dijeron yo creo que esta gente no están listos para los superpoderes pero que se supone que hace como dos o tres años ya esa barrera se levantó y eso está al alcance de todo el mundo si tú tienes alcance a tu tercer ojo ahora la pasta de dientes tiene fluoride para matar tu tercer ojo la costumbre de decir cuando un niño dice veo esto y los padres no tú no viste eso porque eso no existe las mentiras sociales todo eso no ayuda tú me entiendes y también la vergüenza si uno tiene superpoderes a unos medios que le da vergüenza pero los demás van a pensar que uno está inventando se cree más que es es una serie de situaciones pero de todas maneras los superpoderes existen y cuando hay una emergencia grande el humano siempre ha tenido alcance a sus superpoderes y eso sale en los periódicos mira que milagro esta persona hizo tal cosa mira que milagro mira esto que increíble esos son superpoderes pero hubo una emergencia hubo un nivel de miedo de necesidad tan grande que se alcanzó algo que siempre está ahí así fue como a mí me entrenaron el ejército creaban la emergencia el miedo también usaban mucha electricidad para tirarte en las otras dimensiones y ahí mismo tú alcanzabas y te decían tú puedes hacer eso tú puedes levantar ese objeto con la mano con la mente y tú sabías que si no lo levantabas tenías un problemote en las manos unos tipos militares listos para torturarte porque no alcanzaste la meta lo haces entonces existe tal alcance y los muchachos si le damos permiso rápido como aprender la bicicleta si eres un niñito no montan la bicicleta los cinco minutos si eres un adulto se demora más tú me entiendes me caigo me voy a lastimar yo nunca voy a poder hay que acordarse hacer eso entonces tercer ojo más allá de todos los talleres de esto que vamos todos a ir están todos invitados a ir a la web y empezamos a impregnar un poco más pero hay alguna forma para empezar a tomar conciencia en lo cotidiano de esto que entra y sale por el tercer ojo de un cuidado en particular o empezar o sea lo que tenemos ya lo tenemos y nos vamos a ocupar de ver cómo poder limpiarlo y sacarlo pero hay una forma de cuidarnos fíjate Sil tienes el tercer ojo radiando verde no sé si lo sientes es como una luz que sale ahí ¿por qué? algo que yo dije hace unos minutos te tocó ¿ok? tengo escalofrío y tú dijiste es verdad algo que tú no querías conscientemente decir es verdad lo aceptaste lo dije y dijiste es verdad eso aceptar la verdad que está delante de uno aceptar la historia de uno aceptar el abuso aceptar lo que uno hizo feo aceptar si tú aceptas la realidad esto se te abre no se te cierra pero nos enseñan ay deja eso él no quiso acepte eso olvídate de eso vas a terapia 10 años y trabajas con el abuso de tu padre o lo arrogante o lo agresivo que era tu padre y hablas por 10 años pero resulta que no sacaste eso hablar no te sana el trauma y entonces eso la sociedad no quiere ver las cosas feas entonces las personas más así son las que menos pueden ver porque ellos quieren ver lo bonito lo que brilla para qué vamos a hablar de eso para qué vamos a enfrentarnos a eso tengo muchas personas que me dicen no puedo ver estoy en los chats y todo el mundo puede ver y yo no puedo ver y yo le digo mira yo por 40 años no podía ver y era tremenda psíquica ¿por qué no podía ver? porque yo no me acordaba ni quería acordarme de mis experiencias del nivel de abuso y las cosas que yo hice cuando me tenían la pistola en la cabeza yo no quería no y eso te cierra el tercer ojo si tú no estás dispuesta a recordarte de tu niñez tú vas a pasar mucho trabajo con el tercer ojo y cuando se te abre o ves algo va a ser negativo y eso es una cosa bonita de abrir el tercer ojo bien porque lo que somos naturalmente psíquicos mayormente lo que nos llega los primeros años son cosas malas y feas no porque ya soñé que mi abuela tal cosa no hay yo vi ese accidente antes que pasara ¿y por qué? porque es lo único que te que te empuja lo suficiente para que se te abra ya después cuando tú te acostumbres y estás dispuesta a ver de todo también ves lo bonito o sea casi todos los psíquicos cuando empiezan son unas personas depresivas no lo enseñan pero lo son porque ven todo lo malo me incluye a mí pero llega un momento en la cual cuando eso cambia y tú puedes ver todo lo bueno y lo malo pero tienes que estar dispuesta a ver y no puedes escoger yo he dado una todos los lunes nosotros nos reunimos con un chat sobre tus hijos y varias veces hemos hecho el chat dedicado a un mantra aunque odio a mi hijo me amo y me acepto entonces ya mi gente acepta eso ok vamos Francis y vamos pero al principio era no pero yo no odio a mi hijo digo ok y la última vez que tu hijo hizo tal cosa que pasaste una vergüenza horrible en ese momento tú no sentías odio bueno sí pero fue por un momentico y que hiciste con el odio no es que ya lo guardaste que hiciste con la rabieta lo guardaste está todavía dentro de ti acumulando de todas las otras cosas que te hizo es un sentimiento no es el total de la película pero lo guardas y se fermenta tú me entiendes entonces nada más que ves la mitad de la película tu tercer ojo no va a estar abierto tú tienes que estar dispuesto a ver todo en cual momento porque el tercer ojo no va monitoreando tú eres la que haces y las personas que me ay no puedo ver no puedo ver nada ok no quieres ver no yo sí quiero ver Francis estoy pagando todas estas clases no quieres ver te estoy diciendo que no quieres ver entonces el mando aunque no quiero ver mi amigo me acepto la discusión con vos no es posible porque ves más allá no es que porque fue mucho tiempo y mucha gente interrumpiendo todos los chats Francis todavía no puedo ver todavía no estás dispuesta a verlo todo y fíjate que ahora ya todos los demás le dicen a Germán tú no lo quieres ver entonces no tienes que pagar por todas estas clases por todas estas cosas tú tienes que estar dispuesta eso a mí me demoró a mí no me demoró tiempo yo creo que eso no lo hablaba porque es que yo no podía ver yo todavía no puedo ver mi cara yo no puedo visualizar la cara de mis hijos o sea yo todavía tengo unos bloqueos bastante fuerte en relación a mi familia porque eso es lo que usaba y usa todavía los políticos que me quieren chantajear para que yo trabaje de gratis para ellos el chantaje entonces todavía yo tengo bloqueos teniendo que ver con eso eso se sabe y eso se quitará con cuando las cosas siguen suavizando pero uno es el que decide pero es subconsciente francés decís que la cosa se suavizara qué evidencia tenés de acá a poquito a nivel humano porque sentimos que estamos preparándonos por eso de estas herramientas para el superhumano qué sentís que está en el aire para suceder el tema de las naves y de los seres fuera del planeta ya yo hablo de eso abiertamente hasta mis chats en inglés y yo les dije mira me voy a quitar la careta y los guantes estoy hablándoles a ustedes aquí en inglés como si fuera un mundo y entonces voy a mis chats y hablamos del mundo completo digo eso es como una locura así que ya me quité los guantes esta es la realidad y si tú ves mis mapas de los países ahora estoy pintando naves encima de ciertos lugares y resulta que lo que estoy pintando no la nave pero lo que estoy pintando abajo se está dando cuando yo pongo esto está podrido aquí va a haber un problema al mes hay un problema ahí entonces lo cual significa que las naves también están correctas aparte que yo sé eso porque conozco mucho de eso ese va a ser el tema que va a sacudir al mundo aparte de que si alguien decide tirar una bomba nuclear eso siempre es un potencial la guerra esa parte no me no me lo grande que va a causar un tema que le llaman en inglés ontological shock un shock va a ser abiertamente el tema de los ETs pero no que el gobierno lo diga sino que haya una presencia de que ya no se pueda negar entonces la gente tiene que ajustarlo todo pero como vas a ajustarlo todo y como yo lo digo en el grupo en inglés si ustedes están luchando que si los espíritus existen que si veo el espíritu que mi hijo dice que hay un espíritu en el dormitorio de él yo digo que no tú estás discutiendo eso cuando los galácticos están invadiendo tú no vas a hacer ninguna ayuda para el planeta en ese momento tú no has podido aceptar lo más sencillo en cual momento la gente de poder van a tomar la rienda porque la gente no está preparada porque no quieren salirse de su zona de confort o porque mucha gente que está metida en la metafísica nada más que le gusta lo bonito sí entonces lo positivo lo bonito entonces es un problema así que eso es el tema en mi opinión que va a sacudir el mundo cuando ya no hay nadie que pueda decir eso no existe Frances vos que estás en contacto con tanta gente en diferentes planos y en este momento en el planeta tierra ¿qué ves que es necesario que como humanos elaboremos prestemos atención o sea ¿qué tema urge en el planeta en cada uno desde nuestra vida cotidiana para elevar la frecuencia para evolucionar para estar a tono con la realidad que estamos viviendo en este planeta para los adultos sería estar alineado con su misión próspera entonces el mantra que más influencia tiene de inmediato en todo el mundo es el mantra este mantra por favor Dios ayúdame con mi intención de alinearme con mi misión milagrosamente próspera misión próspero milagrosamente próspero y lo haces varias veces y haces y se tranquiliza todo como es como que te tiran una miel encima y sigues trabajando en el trabajo de basura que tengas pero tienes un sentimiento de que eso va a pasar y en el mundo donde la mente crea la realidad conscientemente todos podríamos ser próspero en el mundo en que estamos que estamos saliendo hay una jerarquía gente próspera menos próspera menos próspera y pobre y tienes que luchar para no quedarte en lo pobre en el mundo que estamos por construir todo el mundo puede ser próspero entonces para el adulto ese y para los niños hay que dejar de negar la realidad que ellos viven si ellos nacen desde el año 48 mucho más psíquico y los colegios son iguales lo que hemos convertido son los niños en lo que los hemos convertido los niños están con los jueguitos todos los jueguitos tienen que ver con invasiones fuera del planeta y el que está jugando está protegiendo el planeta ¿es verdad o no? sí bueno pero ese es el tema estamos invadidos por ITIS mira el calor frío nadie lo habla ¿tú me entiendes? en la familia no sé es un jueguito no es un jueguito es una energía es una necesidad que ellos tienen de ayudar pero como eso no se habla pues entonces lo hacen en un jueguito entonces tienen las adicciones a la electrónica etcétera te quedaste pensativa Pato sí sí no es que cada cosa que decís me llevas ¿viste? y ahora sabes esto ¿qué le pongo? se me olvidó tu signo astrológico Leo con ascendente acuario imagínate ok positivos positivos todo está bien todo está en orden todo se puede controlar todo se puede arreglar cuando en realidad lo que hay es tanto que uno dice Dios mío ¿cómo voy a arreglar todo esto? ¿cómo me voy a arreglar? eso como piensas tanto y incluyes todo te cuesta más trabajo ser optimista lo eres pero adentro es como oh my god tú sientes la responsabilidad de lo que ves y eso te pesa entonces ahora tu tercer ojo se puso un poquitico verde entonces ¿te voy a sacar una encarnación previa ¿puedo? sí ok entonces esto es lo que más te bloqueó tu tercer ojo en una encarnación previa en Grecia vivías en esa en Grecia hay unas montañitas de lo más lindo si vas de vacaciones son de lo más lindo vivías en uno de esos en un pueblo y tenías una posición importante de business pero estamos hablando de hace mil años para mí el tiempo no tiene que ver eso es energía y las cosas y las cosas todo muy bien y estaba cerca del mar y se iban los botes a buscar cosas y traían y todo el mundo tenía todo lo que necesitaba y cosas nuevas pero tú veías el futuro mira escalofrío tú veías el futuro y el futuro no estaba nada bueno nada bueno y tú te quedabas así diciendo ¿y cómo se lo digo a la gente? o sea eres una persona así positiva ¿cómo comparto esto? porque esto no hay nada que vamos a poder hacer esto se acaba y ese racquetbol en tu cabeza de lo veo quiero prevenir no puedo entonces se lo digo a la gente o no se lo digo a la gente eso te no voy a decir que te amargó te apagó mucho tu brillo el peso de esa información negativa ahí volvemos con el tema de lo negativo y eso te cerró el tercer ojo y tú decidiste y te veo de rodillas en esa encarnación dijiste Dios yo no puedo compartir esta información porque de todas maneras no vamos a poder prevenir esto que viene no sé si era un catástrofe natural y te quedaste callada seguiste hasta que pasó pero eso te marcó entonces en tu tercer ojo tienes una caja está metido dentro de una cajita entonces tienes que abrir esa cajita no tienes que salir de la cajita lo abres abres la puerta que realmente es abrir la puerta a lo negativo acuérdense luz oscuridad estamos en una posición de responsabilidad y no había nada que podías hacer ahora abrió abrió ¿lo sientes? sí ¿lo sientes? fue literal que lo dijiste abrí la cajita impresionante y ahora empezó a salir verde ella tiene como un farón aquí ¿se dice farón? sí perdónenme en español tú lo tienes en unas riachuelos que salen así distinto lo de ella es enfocado lo tuyo es una fluidez pero está abierto y tus signos astrológicos en esta encarnación corresponden a las energías de esa encarnación lo cual significa que se supone que tú resuelvas ese tema y ese es el problema del poder la responsabilidad y tener el juicio y saber qué hacer ¿hiciste mal en no compartir? no lo creo ¿pero qué quiere decir hoy? que llegas a esta encarnación y dices voy a averiguarlo todo y lo voy a compartir todo y no importa que los demás no lo ven no importa que no les guste esto tiene que salir ¿verdad o no? qué liberación poder estar en esta encarnación hablando de estas cosas con estas herramientas viendo todo esto es bien te sacudió bastante ¿no? sí hermoso así queda sacudida con la puerta abierta y sacudida francés yo soy Aries Aries wow con razón Aries Aries ¿qué encarnación sería lo más importante para ti saber en esta misión de ustedes? ok la encarnación te veo que eres pobre caminando en la calle eres hombre tienes ropa vieja sucia y el pelo así como una cosa de locos pero como antena el pelo como antena y veías todo tú estabas trabajando en la calle vendiendo cualquier cosa que encontrabas después lo vendías por cinco centavos pero tu cabeza no paraba de pensar y de captar información y el tema es que tú vives en un pueblo donde había un rey o lo que fuera alguna nobleza y tú decías esta información se lo tengo que dar fueron tantas veces que tú tocaste en la puerta y dijiste necesito hablar con el importante el que fuera era una persona y al principio te decían pero eres un muerto de hambre ¿qué es esto? tú decías tengo que hablar con el importante tengo un mensaje y al fin una cocinera dijo ¿sabes qué? yo no sé pero yo creo que tiene información entonces llamaron al importante que bajó por la cocina no la puerta delante y dijo ¿qué quieres? y tú dijiste mira tú no sabes quién soy porque estoy tapado pero atiende bien los enemigos están formalizando un ejército más o menos a dos pueblos más allá y de noche van a venir a atacar mira estás casi llorando te estás acordando ¿verdad? y yo estoy casi llorando te creyó el hombre te miró así y dijo dale comida y ropa dale un lugar para dormir en la estable en los establos donde están los caballos y todo el mundo miraba al hombre y después es un tipo asqueroso les estoy diciendo dale comida cuídalo dale donde y el día que él diga que tiene que hablar conmigo cancela todo y mándame a buscar y te rescatar el pueblo pero mira cómo estás llorando y te estás acordando de lo frustrante que fueron todos los años que tú pudiste ver que no te hicieron caso y tuviste que saber lo que venía verlo venir ver el desastre y decir yo podía haber prevenido eso pero este señor que yo creo que este señor sería tu padre en esta encarnación alguien que sí desde el principio te miró así como diciendo ¿qué estás diciendo? pero oyendo y sé que es verdad por tu reacción emocional y aquí estás haciendo exactamente lo que pudiste hacer gracias a Dios a ese señor que su psiquismo estaba muy abierto y él pudo oírte y decir eso es verdad lo que estás diciendo ese hombre no está mintiendo ¿qué le parece? un lujo un lujo gracias Francis les queremos decir a todos que en octubre vamos a tener un taller en nuestra plataforma con esta hermosa psíquica que nos va a enseñar cómo abrir nuestros radares cómo hacer estos mantras poderosos para conectar con estos superpoderes que son nuestros son nuestros es el derecho humano es el potencial humano que se nos ha negado porque es que las personas de mucho poder no quieren que todo el mundo tenga poder hay que mantenerlos bajitos hay que mantenerlos confusos mucho fluoride en la pasta de diente y en comidas exactamente para que las personas no puedan ver pero estamos viviendo este momento para ser supra humanos no es casual que ya nos damos cuenta de estas distracciones que no caemos en las trampas y que tenemos a algunos seres que nos dan la mano para guiarnos a revelar estos talentos estos poderes que tenemos vamos por muchísimo más gracias Francis es una fiesta cada encuentro contigo estamos a disto muchas gracias y bueno nos volvemos a encontrar prontito nos vemos este domingo muchas gracias para compartir al público masivo que lindo gracias querida besos y bendiciones para todos muchísimas gracias